Oh, 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 ma, 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 ha, ha, na, 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 la, 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 contra todos es enfadad, la, 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 contra todos es enfadad, la, 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 y diréis ¿Por qué coño estoy cantando una canción de Navidad casi en pleno verano? Yo tampoco lo sé, pero esta es la magia de este Road to Gold Que nunca sabes lo que te puedes esperar en este juego Simplemente es eso Así que, sin más dirección, vamos allá No me he presentado aún, pero ahora me presento Así que dejarme tiempo, joder Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos a un nuevo Road to Gold Hay gente que lo espera con ansias, madre mía Hay veces que flipo, digo, madre mía Hay gente que le gusta cuando me enfado Yo digo, mala gente que sois, que eres mi puta desgracia, cabrones La verdad es que eso de enfadarme no me gusta nada Pero, joder, tío, si me toca gente puta guarra Asquerosa hija de la gran puta Pues, ¿qué voy a hacer? La semana pasada jugué contra todos y la verdad es que me fue bastante bien Me salió una partida bastante decente, entre comillas Y, como me salió una partida bastante decente Pues he vuelto a contra todos a ver si sale así Y me puedo sacar una buena partida Y ya está, quedó bien, ¿no? Y parece que un propel en este juego Realmente no, porque ni siquiera lo juego Pero contra todos parece que se me da mejor, entre comillas La gente no va en grupos, no campea tanto Porque necesita matar Y entonces, pues, se hace más entretenido Por cierto, estoy jugando en Freight Este mapa... Dios Uff Estoy detrás, lo tengo detrás Quiero derecha, izquierda Quiero un respawn, creo Vale Un shotgun no hace una mierda, creo Oh, sí Oh, sí Lol Contra todos se ve que sí ¡Eh! ¡Bueno! ¿Qué dices? Sí, una polla Una polla ¡Sí, bueno! Venga, tío Ya estamos con el típico iluminate a cuchillo Me voy a hacer... Me voy a alejar un poquito el micro de la boca, tío Que, madre mía Voy a escupir en la puta cara Y no es en plan de escupiros Pero este tío ha muerto Que le he empurrido Tío, madre mía ¿Cómo me ha matado ese, tío? Si ni siquiera lo he visto Venga, tío, vale Ha venido en plan ¡Fu! Ya no hay Ya no hay han piterado Difuminado Me cago en la puta, tío Que asco de gente No, tampoco soy tan asqueroso Pero... Me ha sido más... Lol Lol Ahí estás ¡Hijo de puta! No ¡Tu puta madre! ¡Hijo de la gran puta! Lleva el cuchillo el cabrón Sube otro Lol Hola Hola ¡Eh! No ¡Eh! Madre mía, tío Suerte con la gasete, sí Mucha suerte en esto yo, la verdad ¡Joder! Putos fantasmas ¡Bueno! ¡Otro puto cuchillo de mierda! ¿Qué pasa? Se están poniendo de moda Ahora cuchillare la puta peña de... ¡Gosto que, tío! Venga ya Otro puto cuchillo Me toca los cojones esto, tío Venga, tío Una polla Otro cuchillo, verás 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 como los putos cuchillos Ahora me van a tocar La puta polla Esta partida de mierda Hostia, tío ¿Hacemos tantos o qué? Acuchillando, tío ¿Desde cuándo se acuchilla? Sí, desde siempre se acuchilla Bueno Ahí hay un sadcom Siempre se acuchilla ya Pero no es normal Que me acuchillen ya Dos putas veces seguidas ¿Dónde está campeando, tío? Vale, previsto No lo voy a matar en la puta vida Lo acaban de matar bien Vale, aquí hay uno Venga, va Vale Vale, me lo quitan Pero este tío Bueno No voy a callar Porque no me lo voy a matar Verás, por hablar La cago No No me la vamos a cagar Porque no conviene cagarla Y cuando ¡No! No, 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 no Uf, chaval Uf, chaval Me llevas a cuchillar el cabrón Y me cagaban Puta madre, cabrón Hijo de la gran puta Madre mía, tío Lol Me ha responido atrás Sadcom ¡Hijo puta! Vale, me lo destruya, tío Me lo destruya, tío Será hijo de la gran puta, tío Vale, me da igual Si no muera No ¡No! ¡Puta madre! Una puta SMI, tío Venga, tío Algo más Algo más No, no me pueden matar a arma No, a cuchillo Sí, a cuchillo sí A una SMI sí También No me pueden matar a arma No, en este juego no se mata a arma Se mata lo más guardo posible Esto es Ghost Mejor juego El más jugado El más puto jugado El otro día Bueno, el otro día Hoy he visto Puto viejo José, tío Me he fijado Me he fijado Y la gente que está jugando al puto Ghost ¿Cómo van? 64.000 personas Flipas Esto es lo que se ha convertido Este juego Una puta mierda, tío Una puta mierda Como el personaje ese, tío Sí, bueno Una puta esquina Hasta que se ha movido Me ha escuchado Y se ha vuelto a poner en esa esquina Me ha pasado, tío Por culo al pavo 10-4, tío ¿Cómo van a joder una partida? ¿Este ha matado a normal? Sí, bueno, normal Normal Sí Digámosle normal Lol Oye Vale Lol, no me ha visto Bueno Pues sí me ha visto Venga Hijo de la gran puta Vale Madre mía Vale, he visto entrar ese pavo Este pavo es mío Porque no se está moviendo Lol ¿Cuántas balas le metió al pavo, eh? Madre mía No me jodas, tío No me jodas Me lo ha vuelto a comer como un tonto Me lo ha vuelto a comer como un puto tonto Tío Me cago en la puta Hostia, tío Soy sin normal ¿Pero cómo coño sigue el SMI por ahí, tío? No me toques los cojones, tío Venga Me cago en la puta, tío Es que me lo ha vuelto a comer como un puto tonto Este pavo lo he visto pasar por ahí Soldat ¿Qué? ¿Me vais a hacer un bucaque? Tanto helicóptero como tú, hijo de la gran puta Que no sé ni cómo me has visto Ni cómo te has dado por girarte Me vais a hacer un bucaque Vale, vale 11-7, vale Sí No voy a entrar No, a esa casa ya no entro Llámanme cagado Pero a esa casa ya no entro Venga Pero hijo de la gran puta Madre mía, tío Si es casa ya no voy a entrar O digamos Es la casa de la SMI Ya está, no hay más Esa casa se llama la casa de la Ahí, me asalto La casa de la SMI No tiene otro nombre Ala A ver Madre mía, qué suerte ¿Lo he visto? Truco de Willy El truco de Willy Willyrex Tiene la clave de todo Sí Este pavo desapareció Vale, lo he visto al fondo Lo voy a poner un chat como aquí Lo voy a poner aquí atrás Lo voy a resguardar Joder, colega, tío Bah Madre mía, ese pavo me ha venido por detrás Súper legalmente Ahora no puedo quejarme de nada Porque tampoco ha sido tan guarro esta vez A pilla por la espalda Y punto Como yo puedo pillar a este pavo Desprevenido Por favor Por favor, ese Vale, bien, no hay nada Hijo puta Hijo puta, chaval Ha subido Ha subido Ha subido Ha subido No, no ha subido No ha subido Está ahí campeando Lo veo Lol, no se puede No puede estar ahí Lol Lol, ¿dónde está el pavo, tío? Somos tontos ¿Cómo se mueve la K7, tío? Me da la sensación de que la han nerfeado La han bajado O algo así Me da la sensación Desde la semana pasada Lol Y ese pavo lo he matado de nada Vamos La han bajado Me da la sensación De que la han La han nerfeado Que ahora tienen más Retroceso, tío Eso lo ha dolido Eso dolió, güey Vale Por favor, por favor, por favor Vale, bien, lo he matado Vamos, vamos Al helicóptero ese Nos tenemos que alejar Y punto ¡Mi perro! ¡Mi perro, hijo de puta! ¡Mátalo, perro! ¡Perro! Toma Toma ya Y encima me he salvado, chaval Y encima me he salvado Vale Toma Gilipollas Camper asqueroso Trinity Lol, que entra, que entra Que entra, este pavo muere Lol, que manco soy Estoy muerto ¡Joder! Puto Trinity Venga, tío Encima no mata a nadie Como un gilipollas Si lo sé, no lo tiro, tío Si lo sé, no lo tiro Me cago en la puta Joder, tío Puto Trinity Y ese pavo caza ahí Y ese pavo caza ahí Y la SMI Otra puta SMI, tío Me cago en la puta Otra puta SMI Otra puta SMI Venga Algo más Eh, algo más Algo más Muchas cosas más ¿Qué cosas más? Ese pavo se ha muerto Se ha movido como un espectro, tío Por eso se llama Ghost Ja, ja No, no me hagáis caso Porque vamos Venga, tío El pavo encima estaba campeando En una puta esquina Y la SMI Ahí, venga Me está tocando la polla, tío Esto es Ghost Esto es el mejor juego del mundo El juego más jugado El juego en el que el DLC Vale muchísimo la pena Muchísimo Sí, sí La verdad es que La verdad es que Ese pavo ahí campeando Tampoco tiene mucha lógica Pero bueno Un pavo campeando ¿Dónde? ¿Cuándo? No, no No existen No existen No existe La gente campera en este juego No ¡Bueno! ¡Venga! ¡Sí! ¡Claro! Sí, 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 sí Sí, 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 sí Volverás Volverás a esta casa Y pillaré Sí, sí, sí La verdad es que Yo me lo veo todo Y ese pavo, tío Joder, tío No me puedo mover Qué campero, colega, tío Ya está hasta la polla De este juego, tío Ya el Raptor Gold Aquí se acaba El Raptor Gold Antinfarto Se va a llamar El Raptor Gold Que se acaba Para Camp Peter No le dé un puto infarto En este juego Porque es una mierda Yo sigo Yo me pregunto Había otro detrás, ¿sabes? Buah, me he hecho LoL Yo me pregunto La gente que sigue jugando Este juego Vale, dirás ¿Por qué te has callado? Escucho pasos ¿Dónde está el pavo, tío? ¡Oh! He escuchado una puta SMI He escuchado una SMI He escuchado una SMI ¿Dónde está? Vale Míralo Míralo Qué campero, tío Qué campero, hijoputa Me le ha caído el tío Que asco de Madre mía Yo me pregunto A la gente que sigue jugando Este juego Entre vosotros y yo Entre vosotros, suscriptores y yo Quiero preguntar ¿Quién coño sigue jugando Este juego? ¿Quién? Decírmelo A ver, yo no os voy a discriminar Ni os voy a insultar Ni nada por jugar este juego Porque yo ahora mismo Lo estoy jugando Y no pasa nada Pero quiero que el que lo juegue Me diga por qué lo juega Porque le entretiene Yo que sé A la gente que a lo mejor le entretiene Por ejemplo Conozco a un amigo Xavi, tío Que este es su primer Call of Duty Hostia Y le gusta Madre mía, tío Qué asco de gente Normal, le gusta Porque es su primer Call of Duty Pero realmente este Call of Duty Es una puta mierda Pero cuando es tu primero Pues tu primer Call of Duty Por muy malo que sea Te suele gustar Y es normal Pero vamos Que es una puta mierda de juego 40 segundos Y aún perdere, tío Y no puedo perder No, no, no No, yo siempre gano No puedo perder A ver ¿Qué coño está? Sí, mira Ni siquiera se ha acabado la partida Si os fijáis Diez minutos Que no acaban Que hacen no acabar una partida Imaginaos la mierda de juego Que es esto Para que una partida No se acaben Diez minutos Esto es Call of Duty Ghost Joder, colega Joder, colega, tío Perderé Perderé Tengo que matar a uno Tengo que matar a uno Tengo que matar a uno No, no 26, 26, 26 Toma Venga ya Acabar la puta mierda esta Va Venga Toma por culo Lol Ahí estaba Vale gente Pues espero que os haya gustado el vídeo No he acabado la partida Ya que aquí hay tiempo Y el tiempo pues es algo Que hace que sea una mierda Porque estas partidas Se hacen muy largas Porque Call of Duty Ghost Es un juego En sí muy campero Y en sí muy asqueroso Ya lo habéis podido ver Ya se refleja en todos Los capítulos anteriores De Road to World Que tenéis una lista de reproducción Por si lo queréis ver Está por ahí por el canal Buscadla Por si queréis ver la gente Que hay en este juego Así que nada más Espero que os haya gustado el vídeo Como digo No he llegado a 30 por falta del tiempo Por falta de que la gente no rusea Por falta de que la gente campea más Que en otros juegos O en otro Call of Duty Así que nada Este es el vídeo de hoy Espero que lo compartáis Le deis un like O suscribáis Si os ha gustado muchísimo este vídeo Un saludo Y nos vemos En otro capítulo más De Road to World K7 En live Un saludo Y nos vemos Chao